Amigo de qué? Brick Studio y Dago aquí, patina. Hoy, ahí, ahí, amigo, es un peso en el bolsillo. No te hagas tan listo y tan solo de que te aprietamos el gatillo. Amigo es un peso en el bolsillo. No seas tan falso que te voy a hacer triza como picadillo.